Bueno chicas, les voy a mostrar lo que he dicho que hago con la sal gorda y con el vinagre de manzana. Puede ser cualquier otro vinagre, ojo. Yo compro este porque es el más barato. Bueno, tengo un recipiente, un vaso de cristal, puede ser un frasco, puede ser lo que sea, de cristal. Vale, entonces le pongo sal, tres cuartas partes del vaso. Hasta ahí más o menos. Bueno, tres cuartas partes. Ahí en medio vaso, no. Ahí más, tres cuartas partes. Y lo voy rellenando de vinagre. Ustedes dirán, ¿qué hace esta loca? Bueno chicas, esto lo leí en una revista pronto una vez. Y nada, pues tengo la creencia que funciona, entonces me funciona. Lo que hace esto es neutralizar las energías negativas. O sea, todo va a parar el mal rollo, por decirlo así, acá adentro. Ahora les muestro cómo. Esto se hace así. Hasta llenarlo. Y se pone detrás de una puerta. Dicen que detrás de la puerta de entrada, mejor que mejor. Sobre todo cuando están esperando gente y no se fían mucho de qué intenciones ocultas traen. O se sienten que después que ha venido X personas se sienten cansados o que les chupa la energía o lo que sea. Pues ponen esto detrás de la puerta de entrada. Puede ser un recipiente más pequeño porque cacho de puerta para que tenga esto detrás, ¿no? Bueno. No se preocupen si tienen mascotas. Porque les digo, tengo tres perras y ni se acercan acá. Con suelo olerlos salen corriendo. Así que no pasa nada por eso. Como detrás de la puerta de entrada mía, la verdad, no me queda muy práctico a mí. Yo lo pongo detrás de la puerta del salón. Que es donde más estamos y donde si viene alguien más está y tal, ¿no? Bueno, lo voy a llenar hasta ahí. Así. Y lo voy a poner aquí adentro. ¿Por qué lo voy a poner aquí adentro? Porque esto hay que cambiarlo cuando se queda así. ¡Chachán! Este es el otro. Estos envases, estos recipientes, hay que usarlos solo para lo mismo, ¿eh? No lo vayan a usar después para beber, para lo que sea. No, 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 no. Los utensilios que usen para esto, que sea para esto. Bueno. Cuando se empieza a desbordar así, como de hecho lo están viendo, hay que cambiarlo. Es como que se ha cargado, ¿no? Y ha desbordado. Pues nada, aquí tengo el nuevo. Este, y ya lo voy a poner detrás de la puerta. Y nada. Este, a veces se carga más rápido, a veces menos rápido. Y es un truquito para ayudar a mantener la armonía dentro de la casa. Pues nada, chicas. Chau, chau. Chau.